En BlueCaribú sabemos que uno de los mayores retos que tienen las empresas es mantener su cuota de mercado y conseguir más clientes. Entendiendo esa necesidad en BlueCaribú tenemos un objetivo muy claro, ayudar a las pymes a vender más gracias a internet. ¿Cómo lo logramos? Gracias a la especialización. Somos una agencia de marketing digital y cada miembro de nuestro equipo está altamente cualificado para llevar hasta nuestros clientes a aquellas personas que estén interesadas en sus productos o servicios. De esta manera nuestros clientes incrementan sus ventas con una eficiencia que difícilmente podrían lograr con otros medios. Y lo que es aún más importante, ser reconocidos como Premier Partner de Google AdWords y entrar a formar parte de un grupo exclusivo de agencias a nivel mundial que se encarga de gestionar campañas de Google AdWords al más alto nivel. ¿Cómo trabajamos? La especialización nos ha permitido estructurar equipos y procesos de trabajo claramente definidos y organizados y con esta forma de trabajar podemos replicar el éxito con cada nuevo cliente. Para nosotros, trabajar con un método y controlar la calidad de nuestros servicios es fundamental. Ahora, si a eso le sumamos una muy buena atención al cliente, transparencia en todo lo que hacemos, indicación para entender cada uno de los negocios por los cuales trabajamos, el resultado son cientos de empresas que trabajan con nosotros mes a mes, no porque están atadas a algún tipo de contrato, sino porque encuentran valor en nuestro servicio. De hecho, no trabajamos con cláusulas de permanencia porque queremos que nuestros clientes se queden con nosotros porque están satisfechos. Nuestra propuesta es sencilla. Trabajamos para que tu inversión en Google AdWords sea rentable. Más allá de analizar clics, impresiones o en qué posición está apareciendo tu anuncio, entendemos que lo que importa para tu negocio es conseguir más prospectos comerciales y más ventas. En eso nos enfocamos. Sabemos que muchas agencias finalizan su labor cuando generan llamadas y contactos. Sin embargo, se olvidan que después hay todo un proceso y hay todo un reto de convertir a esos prospectos en clientes y es ahí donde también necesitan ayuda. Por ello, en Blue Caribe queremos ir un paso más allá y hemos desarrollado un software propio para ayudar en la gestión de los prospectos, en la medición de todos los resultados y en la optimización de todo el proceso comercial. Esto, unido a recursos educativos como webinar, artículos y otros materiales, nos ayudan a aumentar la competitividad comercial de nuestros clientes. Al final, nuestra misión es entregar soluciones integrales que ayuden a las empresas a vender más gracias a Internet. Si estás buscando una agencia que te ayude con tu estrategia en Google AdWords, puedes sentir tranquilidad en elegir a Blue Caribe.